No vieron subir del surco a la bicicleta La vida dura del campo lo hizo atleta Su madre nunca pensó, su viejo no sospechó Que estaba formando a pulso un escalador Montaba en una chatarra que había allí Y como doping se inyecta papas y ají Abandonó el asador y luego se despidió Jurando volver un día hecho un campeón ¿De dónde es? El que acaba de ganar ¿De dónde es? No es clase Español ni es alemán ¿Y este de dónde será? No busques más en Europa, se voy acá ¿De dónde es? El que acaba de ganar ¿De dónde es? No es clase Español ni es alemán ¿Y este de dónde será? No busques más en Europa, se voy acá ¡San Miguelito! ¡San Miguelito! ¡San Miguelito! ¡San Miguelito! ¡San Miguelito! ¡Vamos fuerte! ¿Sabes quién es? ¡Ja ja! Son realidad por fin la vieja quimera De que volvieran los días de parra y herrera La prensa lo perfiló, ciclista de proyección Se abre paso las apuestas y al por mayor Pero arranca otra temporada y nadie lo vio Ay, Soler corrió otra carrera de más valor De pronto gritó un doctor, señores, volvió el campeón Después dio un coma profundo y se despertó ¿De dónde es? Y el que acaba de ganar ¿De dónde es? No es francés, español ni es alemán ¿Y este de dónde será? No busques más en Europa, te voy acá ¿De dónde es? Y el que acaba de ganar ¿De dónde es? No es francés, español ni es alemán ¿Este de dónde será? No busques más en Europa, te voy acá ¿De dónde será? No busques más en Europa, te voy acá ¿De dónde es? Y el que acaba de ganar ¿De dónde es? No es francés, español ni es alemán Soler, ¿de dónde será? No busques más en Europa, te voy acá ¿De dónde será? No busques más en Europa, te voy acá ¿De dónde será? No busques más en Europa, te voy acá ¿De dónde será? No busques más en Europa, te voy acá